Muy buenas amigos de nuevo, bienvenidos aquí a The New Universe Sin Bueno, a ver ¿Cómo lo explico? He terminado de investigar todo lo que había aquí alrededor Y ya se me ha investigado lo que viene a ser la industrialización Y claro, se desbloquean muchas cosas De repente, así, como el que no quiere la cosa Así que quiero hacer un breve paseo Por lo que viene a ser al nuevo Sí señor, al nuevo The New Universe Porque es que ha cambiado cosa mala O sea, yo de repente he hecho ¿Pero cómo? Así, tal cual te lo digo, eh Y de hecho ya vamos a ir poniendo a más cositas Para que vaya esto evolucionando Bueno, estamos aprendiendo ahora mismo lo que es la fábrica de cemento ¿Vale? Con lo cual podremos construir una fábrica de cemento Ya está, el chistaco del día Bueno, luego nos vamos a ir a la fábrica de cristal Para construir, pues, la fábrica de cristal No, a ver En otro evento que demuestran los Nuggets Quieren quemar todo a su paso Un trabajador curioso tiró arena al fuego más caliente que podía hacer Si bien este tipo de acciones pueden conducir a un resultado desafortunado La naturaleza ha considerado conveniente Recompensar a este individuo con el descubrimiento del cristal Con un poco más de investigación el proceso puede ser refinado para crear un producto utilizable Y así es como los Nuggets descubrieron el cristal Vale, pues está, puesto que está Y después renovación de negocios Desbloquea dulces modernos de lagarto Salón moderno Bla, 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 bla Con lo cual podemos poner más negocios distintos Y después de eso nos vamos a la comercialización Un factory y no sé qué Que luego de esto nos desbloqueará a su vez La administración digital La telegrafía inalámbrica Y qué más, qué más, qué más The University está, desde la semana pasada ya Está poniendo Unas imágenes de los extraterrestres, de cosas Increíble Bueno, y desbloquearemos también, por ejemplo, la base de datos Y nos informatizaremos, al parecer, ¿no? Increíble, porque luego por aquí Sí, sí, también tenemos la intervención termal, ¿vale? Que se desbloqueaba Porque, pero aún no me deja, ¿no? No, aún no me deja Aún no me deja, aún no me deja Porque necesito desbloquear lo otro Vale, perfecto, listo Adecuado Apañado Y, y, es que nos queda ya nada, chicos Nos queda ya nada Pero lo que os digo El... ¡Pam! Y el cambio de... ¡Lo tenéis aquí! ¿Qué hace esta gente por aquí? ¿Os habéis fijado de repente todo lo que hay? Todo... Iba a curarle a este, pero... Sí, venga, vamos a curarle Porque están los pobrecillos que no tienen plantas medicinales Vale, tengo que hacer más plantas medicinales, ¿eh? No, no me da la vida para ello Así que, bueno, pues iba a hacer yo un recorrido un poco más Es que se nos ha ido la cámara, ¿no? Donde yo tenía pensado Bueno No, estamos más o menos A ver, a ver, a ver Vale, esta es la zona tal Esta es la zona pascual Bueno, la cámara se ha movido sola, ¿vale? Porque ha querido y le ha dado la gana Bueno, pues como veis ya estamos automatizados Yo que iba a venir por aquí tranquilamente Y deciros... Ojo, mira los edificios Iba a dar un paseo bonito por aquí Tranquilamente Viendo los nuggets Mira los camiones De colorines Lo que pasa por aquí ¿Aquí qué estaban haciendo? La estación de bomberos, chavales ¿Recordáis? La estación de bomberos Todavía siguen haciéndolas A ver He arreglado un poquito el tema del agua Mientras que sigan construyendo más depósitos Vamos bien Porque producimos más de lo que consumimos Cuestión No hemos mejorado mucho la producción Es un poquito más lo que producimos Con lo cual se va acumulando un poquito más Hay que mejorar eso ¿Cómo mejoramos eso? Pues fácil y sencillo para toda la familia Vamos a las mejoras Vale Y teníamos los pozos Me los mejoráis todos Las bombas de agua Me los mejoráis Y los necesitamos ya Los phaser Me los mejoráis Y que vayan mejorando todo Porque es que necesitamos todo El cementerio De momento nada Esto también Me los mejoráis todos Para mayor capacidad Ingenieros, ingenieros, ingenieros Vale, los ingenieros Mejoralo todo Me he vuelto loco Todo, todo, todo Mejoramelo todo No dejéis nada sin mejorar Esto evidentemente va a tardar su tiempo En mejorar todo esto Así nos va a dar tiempo Mientras se mejora todo esto A conseguir Los recursos necesarios Porque andamos Mira, producimos 175 De 197 Ahora producimos 225 Según el nage se ponga Y hacer su ruedecilla Pero tenemos problemas de energía Medicina no tenemos Tablones y piedra normal Si, la refinada Ahora mismo Con todo lo que vamos a actualizar Vamos a estar carinos Durante mucho, mucho, mucho tiempo Pero es un poco lo que hay Vale, de hierro Vamos aguantando Hemos de ampliar a todos Se nos acabará Y lo bueno es que estamos Por aquí acumulando Más cosillas Y bueno Poco a poco Pues según vayamos necesitando Una cosa u otra Pues así iremos haciendo El caso Que, claro Yo no sé lo que ellos construyen Pero bueno Si no nos van muy allá Los nage Nage bomberos Estación de bomberos Vale, pues ya está Esperemos no ver un incendio Y como mucho Dar un paseíto a esto Porque es que Madre mía Como empiezan con los incendios Y demás Mal vamos Bueno Pues vamos a seguir viendo Un poquito todo lo que hay ¿No? Es que sale De como si nada De hecho ya no me hace falta Poner más Estos de mensajeros ¿No? Porque es que Está todo a tope Pero bueno Está bien Mira Esto es el hospital ¿Vale? Un hospital ya Decentemente Al lado de la universidad Perfecto Bien ubicado Al lado del ayuntamiento Con lo cual aquí Las casas Van a tope ¿Veis este edificio? Que tiene así como Árboles enredadera Por alrededor Y un poco desconchado Por dentro También te lo digo Mira, mira, mira La gente mirando Desde el edificio ¡Ué! ¿Qué pasa? ¡Hola! Madre mía Pues es un templaco ¡Es nuestro templo! A ver si me deja Dar al templo ¡Ahí lo tenemos! Nuestro templo Con ocho personas Dándole a tope Ahí Madre mía Niño, nuestro templo El icono más grande Ahora mismo De todo El icono no El edificio más grande Ahora mismo De todo De universidad Es una locura Mira todos los de cuchecillos Que van para arriba Para abajo Izquierda, derecha Esto tiene Que aumentar La contaminación ¿Eh? Y eso Pues es muy bajo Todavía Estamos quedando Sin arbolillos Y luego habrá que hacer De una reforestación Enorme A tope Con todo Es que se vienen Los cambios De hecho Vamos a darle Ahí un poquito A tope Para que vaya Todo mucho más rápido Porque es que se vienen Todos 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 Los cambios Es increíble Hay uno Ah vale Yo voy a decir Una lucencia de aquí Y es mi ratón Perfecto Nada Aquí los Así soy yo Vale El tema de la comida Está más o menos compensado Llegará el invierno Y pasarán un poco de hambre todavía Pero bueno Estamos en ello ¿Vale? Estamos en ello El tema del agua Como os digo Hay que poner muchas más bombas ¿Vale? Así que lo que vamos a poner es Un mogollón de bombas más Vale Vamos a ir por aquí Despacito y con calma Pero aquí Que se nos ha desbloqueado Tenemos la estación de bomberos Tenemos la taberna Tenemos la cabaña El cementerio Los globos ¿Vale? Hay que hacer globos Pero ahora mismo Bueno Vamos a hacerlo La universidad La escuela Centro de rehabilitación La comisaría Los cines Torre meteorológica El ayuntamiento Eso por ahí Y luego por aquí tenemos Las bombas de agua Que vamos a empezar a poner ¿No? No porque se me quita el edificio Vale Vamos a poner Por ahí más Por aquí también Porque aquí sí que nos llega La cabaña Vale Unas cuantas más Tenemos que producir Muchísimo agua Porque vamos a poner Muchísimos más Edificios Vale Eso es Eso es Y por aquí Uno más Perfecto Y si en un momento dado Tenemos que poner Más de pesca Ponemos más de pesca Todo sea por la comidita Porque de las granjas Evidentemente No nos va a dar la vida Bueno pues Va a cambiar De universe Va a cambiar entero Poquito a poco Y en los siguientes capítulos Lo vamos a hacer Pero guay 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 Estos son las refinerías Estos tampoco cambian mucho ¿Verdad? No tienen mucha más skin Las casas Ya veremos Ya veremos a ver Ya veremos a ver Porque Tiene que cambiar A las A las nuevas Ya veremos a ver Si cambia No cambia Cómo va la cosa Y a ver Estación de bomberos Ok Vale Por gente No hay problema La cuestión es Que ahora necesitamos Gestionar Y poner bien Todo lo que viene Es la electricidad El agua Y la comida Vale Lo que viene a ser Las cosas básicas De the universe Va Quiero coger Una Ingenieros Eso es Mira Se me queda justo fuera La universidad Es que mira Que son machos Los de Se me queda justo fuera De hecho Que se ha quitado No Está sonando la alarma De De desastre inminente Huracán A ver Calmaos Que el huracán Viene dentro de Un mes y medio ¿No? Está ya todo denso ¿Sabes? A ver Una cabaña de ingenieros Por dios Que tengamos alguna por ahí Ingenieros Vale Puedes moverte Eso es Póngelo aquí De momento Para poder bien el resto Y ¡Ojo! Que no eran los de ingenieros Tú Espera 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 Ay dios Ay dios Los bomberos Los bomberos Que alguien llame a los bomberos Por dios Madre mía ¿Podéis llamar yo a los bomberos? Que se nos quema esto Ya me ocupo yo Vale Por eso sonaban las alarmas ¿Sabes? Un chaval Un chaval Un chaval Que se nos Mira, mira, mira Mira como sale de pavorido Socorro Socorro Que nos quemamos Tranquilos Ya estoy yo Para salvaros Darme vuestra fe Y lo tendréis todo ¿Y dónde está el camión de bomberos Tío? Ay que ya me empiezan a alargar A los nagues Locos Que ya me la empiezan a aliar Si está El crimen está muy bajo ¿Sabes? Y vosotros pensando En el capítulo anterior Buah Está construyendo bomberos De más Dale prioridad Caraca Dale prioridad Porque Necesitamos bomberos A tope Madre mía Muchacho Sí Sí, sí Mucho coche Mucho coche Pero ningún bombero Vale ¿Por dónde se nos quedaba La universidad Suela Por ahí Suelta? Era esta, ¿no? Vale, pues tenemos que hacer Eso que es Tormenta normal y corriente Del huracán O gente que entra Un ovni entrando en la atmósfera Un huracán Una tormentita Un trueno sin más Es que no me fío Pero ni un pelo, ¿eh? Un incendio Uff No me fío nada Bueno, el agua yo creo que Con todo lo que hemos construido Va a estar bastante bien ¿Vale? Y luego las bombas Las vamos a mejorar Con lo cual Van a producir Muchísimo más Cuestión Eh Deberíamos de mejorar El ritmo de Del Bueno, el hierro Más o menos Claro, es que ahora Esto no lo están No lo voy a Deberíamos mejorar El ritmo del hierro El de la piedra Incluso también Porque andamos un poco Caninos también de piedra Bueno, es que es refinada Claro Esto lo que hacían Era refinarla O sacarla Refinarla No me refináis A tiempo, ¿eh? Necesito más piedra refinada Necesito más madera refinada Porque ahora Es que estamos gastando muchísimo Claro Si esto lo hacemos Más despacio Con más calma Y aquí ya tengo Otra de bomberos Eso está guay Eso está guay Vale, vale, vale Pues ahora Poco a poco Según se vayan haciendo Otra de bomberos Oye Pincha una de bomberos Ah, vale Hay una aquí Perfecto Digo, para que esto Sobre todo No se nos líe Y aquí estamos a tope Muy bien Muy bien Vale, yo creo De energía Claro, es que Estamos justicos de energía, ¿eh? Pero bueno Va bien la cosa Va bien De momento va bien Con todos los edificios Que estamos poniendo Van a requerir Mucha más energía Esto lo dejamos parado ¿O qué? Progreso 0% Bueno, porque no tiene prioridad Así me gusta Que prioricéis Lo indispensable Ok, ok, ok Es que sufro mucho Con estos nagues Me la están liando Bueno, parece que estamos Más o menos Todo controlado Ya habéis visto el cambio Ya habéis visto todo Así que Mira cómo se ha quedado La cosa del incendio ¿Eh? Todavía sigue lloviendo Por esta zona He salvado familias He salvado familias Ahí Increíble Tú sigues con tus arbolitos ¿No? Perfecto Bueno, pues Vamos a ver Necesitamos Pues aquí mismo Aquí me parece un buen sitio Vamos a Lanzar una de meteoritos Lo mismo me arrepiento Porque tal y como está el tema La cosa se nos complica Pero bueno Necesito las cajitas ¿Vale? Para desbloquear nuevas cosas Así que Una aquí De momento Una Ya os digo que no quiero Que se me vayan las cosas de las manos Y aquí tenemos la cristalería Necesitamos cemento Para la cristalería Y aquí tenemos la cementera Que requiere 35 de hierro No, 10 de hierro Y 35 de piedra Y 5 del otro Bueno, bueno, bueno Tendré que aumentar las producciones Pero claro Eso nos implica más agua Y nos implica más cosas A ver Aquí Quita las cascaras Quita las cascaritas Que me lo llevo Me Lo Llevo Eso es No ha habido más ¿No? Ojo Aquí hay otro No Vale, está roto Vale Pues nos vamos Vámonos a casa Llévame al centro Venga Tururú 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 Caja mágica Para vosotros Cuidado no choques con la caja Venga Pum Ahí os la dejo Vale, empezar a investigar Como si no hubiese un mañana Vámonos Ojo ¿Qué le pasa a este Que pone ahí con la X? ¿Qué pasa con la X? Mira, se convierten en coches Son Nugget Mira, se convierten en coches Loco Madre mía, niño A ver Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Que el último es que eso no hago Acaban de formar una familia Se han enamorado Venga, vale, vale, vale Uff Me fío de eso Nugget Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahora es que estoy muy tenso ¿Sabes? Ahora no me fío de ellos Ni un pelo 250 de energía produciendo Y conservando Pues bueno La que podamos Los materiales Pues estamos calinos No nos engañemos Estamos calinos Y es lo que hay Y poco a poco Vamos mejorando cosas El tema del agua El tema comida Vamos bien El tema comida Ahora mismo se podría decir Que está solucionado A expensas de que llegue Un invierno largo El tema del agua Ya producimos 1290 Con lo cual Se nos van a llenar Nos dice Y no están todos los depósitos O sea, todas las bombas construidas Cuando se terminen de construir Todas las bombas Vamos a flipar Lo que sí que me interesa Son los depósitos Que, claro, necesitan mejoras Es que necesitamos mucho hierro Ahora, ¿vale? Necesitamos mucho hierro Necesitamos mucho hierro Y aquí la gente va en prisión Hay dos prisioneros Y otro en la cárcel Criminales Vale, dos tíos currando Y uno encarcelado Perfecto Y por lo demás Todo A ver El agricultor No está presente A ver ¿Cómo no va a estar El agricultor? Mira El agricultor no está presente ¿Vale? ¿Ellos qué son? ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos? O sea, el agricultor no está presente Deben ser amigos, ¿sabes? De la familia Que ayudan de vez en cuando Esa cosa Y los restaurantes A ver si evolucionamos Los restaurantes Bueno, yo creo que En este capitulillo Va a ser un poquito más difícil Que avancemos rápido Así que lo que voy a hacer ahora ¿Vale? Es voy a dejar pasar Un poquito los días Voy a seguir investigando cosas Para poder Mira, mira, mira Se transforman en coches ¡Loco! ¡Que se transforman en coches! Verás cuando Saquemos los aviones Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Lo he dicho Un poquito más cortito Hoy no pasa nada Y voy a dejar aquí Que esto siga Fluya Intentaré que un huracán No me destroce toda la vida Y consiguiendo los más materiales Seguir investigando Para luego que solo sea Construir, construir, ver Construir, ver Construir, ver Y acabar lo antes posible Esto porque es una maravilla Esto es una maravilla De hecho te vienes aquí Y dices A ver ¿Y ahora qué hacemos? Con calma Procesamiento de piedra Mecanizada Desbloquea actualización De refinería de piedra Actualízamelo Desbloquea Moderna refinería de madera Me la actualizas Desbloquea Bunker moderno No hemos hecho ninguno No nos ha hecho falta Seguramente no nos haga falta Pero pondremos un edificio Y luego después Me pones una fábrica de químicos Luego nos podemos ir A por el hospital moderno Le damos un toque corporativo A los knuckles Centro de clonación Centro de clonación Habrán cambiado todas las casas Que no me despido Nunca Ya si eso me voy Porque si no No me despido No me despido